Hola, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este viernes 28 de junio. Les saluda Gina Ewing. Comenzaremos con sus noticias de crimen. Estos hombres que usted está viendo aquí en su pantalla son 13 depredadores sexuales de menores que han sido arrestados durante una operación de dos días en la ciudad de Abilene. El Departamento de Policía de la Ciudad y el Departamento de Seguridad Pública de Texas iniciaron un operativo que involucraba a oficiales encubiertos pretendiendo ser menores por Internet. Los 13 sospechosos en su pantalla fueron acusados de comunicarse con los perfiles creados por los oficiales tratando de hacer arreglos y citas para encontrarse con las víctimas, no importándoles que fueran menores de edad. Si usted quiere conocer los nombres de estos sospechosos, visite telemundoabling.com. Y con todos estos arrestos realizados últimamente, como padres de familia y también futuros padres tenemos que estar alertas para asegurarnos de que nuestros hijos no sean víctimas de estos depredadores. ¿Pero cómo hablas con tus hijos sobre este tema? Bueno, para contestar estas preguntas, la policía de Abilene tendrá una reunión el jueves 8 de agosto en la iglesia Southern Hills Church of Christ. Ellos discutirán el alarmante problema de 6 y media a 8 y media de la noche. Usted aprenderá sobre aplicaciones de redes sociales y las tácticas que utilizan los depredadores para atacar a sus hijos. Usted también aprenderá a cómo enfrentarlos en caso de que esto suceda. A esta reunión solo podrán asistir personas de 18 años en adelante. Y decidimos hablar con un oficial de libertad condicional del condado Taylor donde nos dijeron qué es lo que hacen cuando un ofensor sexual llega para recibir tratamiento. Ellos dicen que se reúnen con ellos al menos 8 veces al mes para reuniones y revisiones. Actualmente están viendo a más de 83 personas. Ellos usan tecnología como el detector de mentiras para su tratamiento y dentro de esta existen dos categorías de monitoreo y de mantenimiento. Las preguntas del examen de monitoreo para conducta ofensora recurrente dicen que cualquier cosa que hagan nuevamente llega ahí. El examen de mantenimiento es sobre reglas de libertad condicional. Saben si salen después del toque de queda para ellos o si ingieren alcohol o drogas o si ven pornografía. El oficial de libertad condicional también utiliza cosas como remote.com para rastrear ofensores sexuales y ver qué hacen en sus computadoras. Bueno y ahora pasamos al otro lado del estudio con Cristina. Muy buenas noches familia. Vamos a iniciar con el satélite radar. En estos momentos en nuestra área tenemos unos cielos completamente despejados. Las temperaturas están bastante cálidas todavía. Nos encontramos con 84 grados aquí en Abilín, más al sur. Laredo se encuentra con 90 grados. San Antonio 75. Regresando a nuestra área tenemos San Angelo con unos 82 grados. Para esta noche vamos a bajar de temperaturas llegando a unos 72 grados. Vamos a tener una noche tranquila. Cielos despejados para mañana. Las temperaturas continúan cálidas. 95 va a ser un día cálido y soleado. Es todo de mi parte. Regreso contigo Gina. Gracias Cristina. Continuamos con cobertura continua. Nos trasladamos al condado Eastland en donde una investigación por una muerte sospechosa está siendo tratada como homicidio. Esto después de que un hombre de 78 años de edad fuera encontrado sin vida dentro de su hogar. Aquí le tenemos la información más relevante. Burton Dwayne Sandburn fue encontrado muerto en la cuadra 1300 de la carretera 112 al norte de Eastland después de que se llevara a cabo una revisión en su hogar la tarde del miércoles. De acuerdo a la oficina del alcalde del condado Eastland, la autopsia preliminar revela que la víctima sufrió un trauma severo en la cabeza. Un sospechoso ha sido identificado y ya es buscado por la policía. El encargado de la ciudad de Allen, Robert Hanna, recibió un premio el día de hoy durante la conferencia de la Asociación de Encargados de Ciudades de Texas realizadas en Fort Worth. Un premio se entrega cada año en memoria de Gary Wynn. Él es muy respetado líder municipal que falleció en 2004. Hanna recibió el premio debido a su notable apoyo para otros líderes jóvenes municipales. Y continuando, hablando de política, el segundo debate de la temporada electoral se llevó a cabo anoche en Miami entre 10 candidatos demócratas, incluyendo dos que son favoritos entre latinos. Uno de ellos, el ex vicepresidente Joe Biden. Él fue blanco de ataques de los otros candidatos quienes tuvieron fuertes palabras para este hombre mientras debatían sobre un sinnúmero de temas. Nuestro compañero Randy Serrano se encuentra en Miami con lo último.